El dueto Juan y Juan, bienvenidos. Juan Carlos Gaviria, Juan Diego Builes, qué rico tenerlos otra vez con nosotros y sé que en las casas los televidentes están felices de escucharlos. Bienvenidos. ¿Cómo han estado? Ahí está el micrófono. Claro, porque entre nosotros nos escuchamos, pero el público no. Juan Carlos, Juan Diego, ¿cómo han estado todos estos meses de apertura, de vuelta, de cerrar? Bueno, pero ahora estamos otra vez volviendo. Muy contentos porque hemos reunido, hemos hecho un trabajo musical muy lindo, ya tenemos la oportunidad de grabar un bello CD que va a estar a disposición de todos ustedes, ahí con los teléfonos nos pueden llamar, es una selección linda, linda de canciones, así que espero que la disfruten y eso es de lo más notorio que hemos hecho, ¿verdad que sí? Qué rico. Y tenemos el CD, lo vamos a poder mostrar ahora, a ver, para que los televidentes también ya mismo se antojen. Se llama, se llama Noche Azul como el vestido tuyo. Noche Azul, ¿vieron? Estaba totalmente compenetrada con el dueto Juan y Juan. Quiero recordarles antes de seguir con la entrevista, el teléfono 311-323-6033-15272-2846. Aquí tenemos el CD del dueto Juan y Juan, para que ustedes, queridos televidentes, también puedan antojarse y disfrutar de toda la música que ellos nos tienen preparados aquí en el CD. Juan Carlos, antes de pasar a una novedad que en próximos días vamos a tener, brevemente, ahora estaba anunciándoles a los televidentes de la composición que acabamos de escuchar, Aniversario. ¿Qué significó esa composición para ti? Bueno, fue una de las puertas que se me abrió a mí dentro de la composición. Este aniversario no es de anotar, no es de mi persona solamente. La hice con mi señora María Isabel Yepes, quien tiene también esa vena musical. Maravilloso. Y esta canción, este tema me abrió las puertas como compositor, aunque yo ya había compuesto muchas canciones, pero fue una de las más aceptadas cuando la grabé hace unos 25 años, que la habíamos grabado y le dije a mi compañero Juan Diego, grabemos esta, que a la gente para sus acontecimientos especiales de aniversario, casi no hay canciones y la podemos cantar allí en esos eventos. Qué rico, muy linda la historia. Y ya dentro de pocos días, ¿qué va a pasar? Vamos, el miércoles 16 de junio, vamos a hacer la serenata virtual para nuestros amigos y quienes no sean nuestros amigos, serán nuestros amigos. Miércoles 16, serenata virtual. Me pueden llamar a este mismo teléfono 311-323-6030, hora 8 y 30 de la noche. Perfecta la hora, porque ya la gente llega del trabajo, ya ha acostado a los niños y puede disfrutar también de una linda serenata. Pero Juan Carlos, ¿en qué plataforma va a ser esta serenata virtual? La gente, ¿cómo puede conectarse? La gente, nosotros, la gente consigna solamente 25 mil pesos. Nos manda el recibo por este mismo teléfono que ahí está mi WhatsApp y yo les mando el link. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, queda bien claro que es directa la comunicación con el dueto Juan y Juan para que ustedes mismos también son los encargados de enviar el link a todo el público que quiera estar con esta hermosa serenata del dueto Juan y Juan.